Vamos a ir a comprar algo rico, dulce, después de cenar. Primero que yo quería ir en la camioneta. Mami está hinchando la huevo. Vamos caminando, vamos caminando. Y dije, bueno, pará. Me abrigo un poco porque estaba completamente desnuda. Y no me deja ponerme unas zapatillas. Me estoy llenando de arena todas las medias. Y peor yo que no tengo medias. Sí, es peor yo. Yo quería ponerme zapatillas. Zafiro, te hago una pregunta. ¿Vos sabés si yo estoy saliendo en este vlog? Porque estoy muy morocha con todo negro. No se me ve. Zafiro, entiendo. ¿Con qué está teniendo la cámara? Se tiene dos manos libres. ¡Alta toronja! ¡Así somos! Así somos. Hoy, capítulo 9. Vamos caminando. Ya fue. ¿A quién se le ocurre de verdad ir caminando? Yo estaba perigo en el auto. Yo no. Y encima tengo calor. No, no, está. ¿Qué haces? Ay, no, se puso a hacer una vida. Caminen así que caminen. Le remarca la chota al Zafo. Llegó a Santi, me parece. Llegó a Santi. Llegó a Santi. Así somos. En España, ¿saben cómo se dice? Así somos. Vosotros y yo somos. Vosotros y somos. Vosotros y seréis. Vosotros y seréis. Vosotros y seréis. ¿Alguien se está viendo con el GPS como caminar? No. ¿Por qué tendríamos que haber doblado el año pasado? Sí somos. Son las 12 menos 20 del domingo. Llegó Santi hace un ratito. Estamos yendo a comprar un heladito. Santi, ¿participan? Qué buen vergüenza, ¿eh? Saffo. Estamos a muchas cuadras de la área. Era mucho más lejos de lo que dijeron. Tendríamos que abrir un auto. Yo recién llego. Yo tengo jet lag. Jet lag. Hoy me enteré a las 5 de la mañana porque yo todavía tengo el horario español. Saffo, ella también es vilexita. Ay, que me ilumine el auto. ¿Cuánto cobran? Pedazos de travesti. Paró, paró, paró. ¿Qué, amigo? ¿Eh? ¿Qué? Así somos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? No, Santi, no. Santi, tranquilo. Se está pudriendo todo mal. Está todo mal acá. Se está bajando, corremos. ¿Qué pasa con un personaje? No, no era un chabondón, era una piba. Era una piba re fanática. Era una piba fanática, no es. ¿Qué te importa si era una niña? Yo vengo, vine de euro. Ay, pego la vuelta. Yo también tengo miedo. No, es eso, no es eso. Estamos perdidos. Lo tengo calado. Estamos para hacer dedos, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Ah, vaca la vuelta. La tenés a ella. ¿Me conocés de algún lado? No. Si te hago así, virame. Bien, bien. Bien, pará, pará, pará. Pero adelanta, ahí uno me está diciendo. Me encanta. ¿Lo conocés? El uso. Grande, campeón. ¿Tenés 150 mangos para prestarme? Así somos. Hola. Era vos. Era vos la que frenaste allá. Ah, vos la que volviste. ¿Qué queríamos saber si eran ustedes? ¿Pero qué haces fernos si volvías? Pero no sabíamos de los ataques. Y más, yo digo, che, traga las puertas. ¿Fuerte? ¿Y seguían un poco y volvían a frenar? Es que no sabíamos. Ellos decían son, son, son. ¿Sabés quién es él? El que graba. El sapa. ¿Pero qué tiene? ¿Cómo tiene? La chuta enorme. Así somos. Menos mal que me pusiste luz, sapa. O sea, es lo que es una loma de burro yo. ¿Qué te reí, pulpo? Creo que le quedaba esa luz a momi, boludo. Ay, grabame si esto me quedaba. Pero que haces un albón, diga. Así somos. ¿Qué grabas que está usando mis ojotas hace 15 días? Tengo un tema con las ojotas y me traje las de él. Y el otro día que vino Ulises Bueno y nos pusimos a bailar un al lado de la otra. A mí me vi en el video y me di cuenta que se nota que realmente me queda grande. ¿Tú ya casas a 38? ¿Yo cuándo el tío? ¿No van? Te quedan un poco grande. Lo que pasa es que estoy en etapa de crecimiento. O sea, fomeas y me crece el pie y después me quedan chicas las otras. ¿Me enfocás un poco con la luz que quiero bebotear? O sea, grabame de ahí como que ya las cámaras me siguen mientras voy caminando. Música Y estamos acá, bueno, estamos conociendo toda la parte B de Pinamar. Música Música Espera, dedo. Música Nos llevan. Música Sí Aaaa, pero no me conocía, genio. Música BOLUDAS Siento que me falta el respeto. Así somos. Saludamos al pueblo, tocamos timbre Trimbreo, trimbreo, trimbreo Trinche Tocar el timbre por fin Para escuchar unos temacos ¿Qué te parece si arrancamos con algo que dice? Algo que dice No respiro, no eras tan atento cuando estabas conmigo ¿Qué dirías que cambiaste mi corazoncito lastimaste? Y ahora que me puse buena te acordaste de mi amor Amigos, ¿te hacemos un videoclip? Sí Bienvenidos a este videoclip completamente espontáneo Aunque no puedan creerlo Que lo disfruten No, 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 no Eso era No sé Te gustó Te gustó Zafo Te gustó Zafo Se vio horrible Así somos Una vez más Una vez más No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Eso fue bien ¿Con quién hablabas? ¿Con quién hablabas? Yo saqué para la oficina Vení Zafo Una vueltita y se terminó No, 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 no me vengas a pedir dos africanos ¿Con quién hablabas momias ya? Un muchacho que creí que los conocía pero no Pero le dijiste ahora bebé Materiales Así somos Bueno, para, ahora dos Uno Sí, sí, uno Yo quería preguntarles, ¿esta fecha para qué era? Para, a ver, tiramos todos Para teatros en el mismo tiempo Mira Ah, ok Uno ¿Qué se llama? No, si titila pues Ah Ah, vale Dale, va Dale, va Es claro que titile tanto Yo lo vi titilar antes pero no tanto Ay, me agarro frío Bueno, vale Todos a la vez Todos a la vez, a la una A la dos A la tres Uy Chau, chau No, para, para Ey, ey, ey No es normal Che, che Nadie está apretando, ¿no? Che, tienes que ver algo, eh No, no, para No jodas, no sufrir No, no, vale Lo para porque también me da miedo No, tengo miedo yo ¿Te vio apagada? Agradecemos, ¿cuándo? Ya está Ya está Uno Ah, está todo Sí, ya está Uno, dos, tres ¡Para! No, boludo, no sé que te digo, para ¡Para! ¡Ay, mira! ¡Ahí es fuera tú! Te lo juro que lo vi afuera Lo vi afuera, boludo, lo vi afuera ¿Quién? ¿Quién? No sé, ahí, mirá No, 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 no No, 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 vamos, vamos ¿Qué vamos? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Se vení contrenando? ¡Te lo veas! ¡Yo me lo toqué! ¡Ay, boludo, qué! Ahí está yo Che, no juegas con otras cosas ¿Qué? 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 ¿Lo ve? Sí, 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 se ve, se ve Está como... No, no ¿Qué es eso? ¿Se ve? Pará ahí, mirá, mirá No sé si es en cuatro patas ¿Se ve? No, yo no veo Está haciendo algo Pará ¡Ah! No, no, pará, pará ¡Ah! ¡Dame los palos! ¡Dame los palos! ¡Ah, pará, pará! ¡Quentin, no! ¡Quentin, vení, Quentin! Pará, pará, pará Pará, Nacho, pará ¿Qué es? Yo sé ¿Es un oso? ¿Qué hace? ¿Qué haces un movimiento? ¡Eeeeh, veo, veo! ¡Eeeeh, veo, veo! ¡Eeeeh, ilumina de aquí! ¡Eeeeh, veeeeh, veeeeh! ¿Eeeeh, escucha? ¿Eeeeh, ilumina de aquí? ¿De la que es cerca? Sí Ilumina de acá ¡Eeeeh, ilumina de acá! ¡Eeeeh, veo, veo, veo! ¡Eeeeh, veeeeh, veeeeh! ¡Eeeeh, veeeeh! ¡Aaah!